A ver, mira, acá nos quedamos con los hermosos, ¿sabes? Y yo quería hacerme la armadura ya un poco. A ver, nos vamos a hacer un casco que sería un rastreador al pelo. Yo tenía un mod en el debo de mi papá, que el casco de hierro era un rastreador, después todos eran cascos normales. ¡A ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Me quedo con mi papá. Me quedo con mi papá. A ver, no me quedo con la puerta de mi papá. Me quedo con mi papá. Me quedo con la puerta de mi papá. y ahora lo voy a dejar hay que yo no tengo a a a a a a a ¡Ahhh! ¡Save them up baby! Es que yo busco que en la TNT vienen todos los libros Para encontrar los grómenos del diamante Y os vuelvo a un otro capítulo Me encuentro 17 días Guap que Aca ¡Venga, emo! ¡Venga, emo! Qué mal con la gente ¿Eso es horroroso? Espera, vine ¡Venga, vaca el carro! Yo, pero ¿qué? Cuatro liritos de... ¿Alguien más? ¡Venga, vaca ¡Venga! ¡Venga, vaca! ¡Venga, vaca! ¡Venga, vaca! Ya está, ¿qué truco es? si yo iría por ahí tuve que tomar el becambio tini tini no entira la parte de su suicidio porque no había oído rodeo todo voy a recolectar a todos tampoco es que haya salido la 1.7 para que haya pacto agar no entira ¡Gracias! 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 Esto se llama reciclar Un día ¡Uy no! No sabes cuánto vamos a reciclar La otra recicla Es trila ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!